Martín Valermo en lo que podría ser su último partido platense, aplaudido por los hinchas. Valermo 2024. Sí, 100%. Valermo, quedate que acá la gente te banca. ¿Qué te va a dar Boca? No tengo más chamuyo de Macri y Boca. Esto es platense. Desde que empecé mi carrera como entrenador, creo que siempre que me preguntaron cuál era mi sueño, era dirigir Boca y dirigir estudiantes, creo que hoy estoy con esa posibilidad. Tras el triunfo calamar que tiene chances de jugar cuartos de final, fotos en el campo de juego y esta tierna imagen con las chiquitas. La verdad nos diste todo, no te puedo pedir más nada. Y gana Román, por ahí se quiere quedar, yo qué sé, depende de él. Pero si tenés que sentarte a negociar con Martín, que se quede. Sí, obvio. Convencelo. Yo no convenzo a nadie. El que no quiere quedarse, ya sabe dónde está la General Paz. Valermo 2024, sí o no. Es posible tener otro mejor. Valermo 2024. No, no. Los puntos y otra cosa, cómo jugó Platense durante todo el año. Para mí, sí. Si no sería... Hay que tomar su café y arreglarlo. Pero sería muy... No, ahora me lleva a casa, así que arreglamos en el viaje. A mí me gustaría, pero entendería que el tipo elija irse a Boca. Convencelo para que se quede acá en Vicente. ¿Con qué herramientas? Así se retiró Martín del estadio pensando en Platense y en las elecciones de Boca del próximo domingo. Han pasado otros presidentes. Estuvo el Vasco Arrobarrena, estuvo Guillermo. Con esta gestión actual le ha tocado Ibarra, le ha tocado a Bataglia. Y nunca estuve en consideración, nunca me llamaron o nunca me propusieron ser el técnico de Boca. Y después el presidente de Platense sabe que mi sueño es dirigir Boca y que sabe que con Boca no va a competir.